Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión vamos a estar analizando el gran gesto de humildad que tuvo Lionel Messi el día de ayer con un niño que se metió al campo para buscar una selfie con el mejor de todos los tiempos y realmente la reacción del capitán argentino es espectacular derivado de este hecho los bicholovers quisieron montar un relato para tratar de manchar la imagen de Messi y acá los vamos a estar retratando y veremos más cositas, imágenes y videos, reacciones y todo lo que no se vio del partido de ayer así que vamos con todo esto porque sabemos que el día de ayer el 10 volvió a callar bocas recuerden que acá en el canal ya tenemos un video analizando todo el partido ese Inter-Miami contra Charlotte que terminó en empate y también tenemos un video analizando todos los récords que rompió Messi con este golazo que hizo el día de ayer como les comento acá bastante fachero Messi y con este golazo que es impresionante amigos, acá tenemos otro ángulo que es espectacular por Dios hermano, francotirador total, misilazo, es una locura este golazo y bueno la celebración, el ambiente, el sonido todo 10 de 10, impresionante el único pero que se puede poner a la noche de ayer es que bueno no terminó en victoria pero aún así Messi termina de salvar este empate que sabemos que puede ser fundamental para las aspiraciones colectivas del Inter-Miami así que bastante bien así que vayan a checar si es que todavía no han visto el video del partido y el video de todos los récords y estadísticas que tiene Messi gracias a este golazo que metió el día de ayer bueno, ya sabemos eso, sabemos la celebración nueva el Iron Messi, todos esos detalles los hemos checado bien y en específico en los videos pasados para que lo vayan a checar pero ahora quiero que veamos este gran gesto que tuvo Messi el día de ayer con este nene que tenemos acá en pantalla o sea que vemos esta foto y de hecho pareciera que Messi está molesto de que dices, bueno ya güey, vete vamos a ver bien amigos el contexto de esta imagen y de este video de este momento que ya sabemos que no se muestra en las transmisiones de televisión todo esto para no promover que la gente se siga metiendo pero a ver, es un hecho que si vas a tener a Messi en el campo va a haber muchísima gente que quiera entrar para poder estar cerca de él si se puede tocarlo, si se puede una foto, al menos verlo, ¿sabes? o sea, es algo que no se va a poder evitar y acá tenemos a un niño que pudo ingresar el día de ayer pudo llegar, pudo conseguir su foto con Lionel Messi y vamos a ver bien el contexto más allá de que acá pareciera que Messi está molesto no güey, simplemente lo está apurando para que no lo agarren los guardias de seguridad es una locura total, miren acá tenemos el video que está bastante, bastante bueno vamos a escucharlo con sonido y todo en donde entra el niño, va corriendo, llega con Messi Messi le dice corre, corre, foto, foto, foto ¡vámonos! y vean cómo celebra la gente, güey impresionante, acá lo tenemos ya después lo terminan agarrando pero vean la sonrisa que lleva el nene, amigos es impresionante veanlo bien cómo lleva una sonrisa de oreja a oreja y es que es así, güey o sea, pudo entrar, estar cerca de Messi la gente, la gente lo está coreando hasta el guardia de seguridad se está descojorando este, entra y además tiene la foto, ¿no? pero hay que también, como les comento ver bien el contexto acá lo tenemos, muy bien lo de Leo que se pudo detener porque cualquier otro hubiera sido ¿sabes qué no, güey? o lo agarra y le quita el celular como otros, que ya lo veremos este, o no sé cualquier otra cosa, ¿no? o no hubiera accedido a la foto este, cualquier cosa pero acá Messi accede más allá de que lo apura claramente que lo apura en primera por el momento del partido recuerden que acá el Miami estaba buscando como sea la estaba buscando como sea la la victoria estaba ya prácticamente volcado al frente y el tiempo estaba pasando así que claramente por eso Messi lo apura pero vemos que Messi no es grosero o sea, no es que lo apure y le diga andate la mierda y listo no me saco nada no, o sea, lo apura vean como Messi justamente se detiene o sea, Messi se detiene lo agarra lo abraza de la espalda Messi se detiene acá lo tenemos deja y se detiene justamente para la foto ¿no? no se siga grabando el chico aún no tenemos el video desde ese celular que estaría bueno encontrarlo este y después lo empuja justamente porque va llegando la gente de seguridad que sabemos que no es la primera vez que Messi trata de sacar a la gente que entra y para que no es que lo agarren para que pueda regresar y sobre todo a los niños ¿no? que puedan regresar a la grada y listo o sea, que no tengan ningún otro tipo de problema pero bueno muy bien acá el gesto de Lionel Messi como les comento hasta acá perfecto espectacular Messi lo apura así vean como hasta le da dos palmaditas vámonos 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 y le echo un empujoncito para que no lo pueda agarrar el guardia aunque al final lo termina agarrando pero bueno este chico ya ganó ya por eso va tan feliz pero ojo a partir de acá se quiso montar o sea, más allá de que toda la gente que tiene creo que tres más de tres neuronas sabe que este es un gran gesto de Messi que si lo apura simplemente por el momento del partido y para que no lo agarre la gente de seguridad había gente y hay gente principalmente ya lo sabemos haters de Messi bicho lovers o sea, que están completamente ya desquiciados por tratar de de manchar cualquier cosa que haga Messi que está diciendo que no que acá Messi agredió al niño por Dios hermano que acá Messi en este movimiento que lo empujó que lo agredió que cómo es posible dale hermano o sea, no hay quien se lo crea y si no me quieren creer a mí porque entiendo que que digas bueno, pero quién va a pensar esto acá lo tenemos justamente Ariel y Pillo bueno, ya lo sabemos quién es acá hace falta entrar a su sitio y que ya estuvimos una bueno, dos veces en debate con él díganme si quieren que volvamos a estar en debate para educarlo porque realmente acá esto ya se me hace de mala leche entiendo que puedas ir con Cristiano que te guste más X o Y jugador pero acá pone Messi empuja al niño que se encontró para tirarse una foto con él dale hermano pero bueno acá lo tenemos publica el mismo video que compartía yo en mis redes sociales y bueno es así amigos como les comento tratando de transgiversar la realidad tratando de no sé cualquier cosa es que lo hizo mal Messi es que no hizo eso hizo esto dale hermano y yo amigos claramente como buen mesista tengo que salir a educar creo que tengo que salir a educar y justamente le respondí a este video que era el que él me citaba y yo le ponía esto te confundiste Ariel y Pillo el que agrede niños es otro que también agrede rivales y periodistas ¿se acuerdan de este momento con el United cuando Cristiano Ronaldo literalmente le pega a un niño que estaba grabando y le pega y le rompe su celular a un niño que iba pasando y que si el United había perdido si no estoy mal en ese partido pero bueno dale hermano lo van grabando y este sinvergüenza de Cristiano Ronaldo o sea que yo no entiendo como hay gente que es fanática de una persona tan prepotente tan egoísta tan mala leche como Cristiano Ronaldo pero lo hay muchísimos este y bueno esto creo que se confundió no creyó que que Messi era Cristiano Ronaldo no 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 por favor hay que ponerse bien los lentes porque el que agrede niños y rivales y periodistas y que lo hemos visto en más de una ocasión a Cristiano Ronaldo agrediendo personas es como les comento el propio bicho no es Messi así que por favor por favor no vendan humo con esto el que ya le pegó una vez a un niño se acuerda que le quedó la mano morada y simplemente porque lo estaban grabando y no es como bueno es que este niño le estaba le trató de pegar o le estaba echando algo no hermano o sea lo estaba grabando y justamente el túnel rumbo al vestuario en donde toda la gente que compra el sector por ahí compra para eso para poder grabar los jugadores bueno lo van grabando y Cristiano sale y le pega un puñetazo le rompe el celular le deja un muaretón a un niño hermano o sea y luego vienen a decir que le protegí a los otros recuerden que de esto no le dieron ningún tipo de sanción a Cristiano Ronaldo por parte de la Premier así que bueno hay que educar amigos claramente que hay que educar a los bicho lovers y acá tenemos el gran gesto de Messi que obviamente es una ayuda y es un gran gesto no es una agresión pero bueno es lo que se tiene este es el primer aspecto del video que vamos a estar comentando díganme por favor que opinan y si quieren que sigamos educando más a los bicho lovers y que invitamos pronto a Ariel y Pillo para por favor educarlo y después tenemos esto Messi intercambió camisetas con el número 11 del Charlotte que es un jugador israelí así que bueno bastante bien acá Messi más allá de que estaba muy caliente recuerden que se calentó bastante en el final del partido sobre todo con el árbitro aceptó intercambiar camisetas así que bueno bastante bastante bien acá tenemos a Messi justamente después de este momento saliendo rumbo al vestuario con un gran gran físico amigos realmente alto físico el de Messi más allá de que había gente que también lo quería criticar por el físico imagínense como estamos de mal de que Messi como estuvo lesionado ya estaba gordo dale hermanos por favor 99 personas 99 personas 99% de las personas que están viendo este video nunca van a tener ese porcentaje de grasa corporal o sea Messi está muy bien o sea Messi está muy bien físicamente este también hay mucha gente que dice bueno pero es que no tiene músculos tan grandes dale hermanos estamos hablando de fútbol y este es un físico perfecto para para este deporte o sea hay gente que no se y quisiera ver a Messi como la roca como Dwayne Johnson no eso no sirve para el fútbol creo que Messi está bastante bien con el físico que ha tenido siempre y muy bien cuidado como les comento otra vez había mucha gente que decía no es que ya se descuidó es que ya está engordando por favor por favor guarden guarden dejen de hacer el ridículo amigos por favor acá tenemos esta otra imagen también Messi compartió imágenes en su cuenta de Instagram pero sí que se ve que no le gustó tanto si bien rescata el empate no le gustó tanto el final del partido y sobre todo que no pudieron ganar ¿por qué? porque Messi en su cuenta de Instagram compartía simplemente fotos pero no puso nada aunque damos que Messi tampoco es que sea tan expresivo en redes sociales comparte estas fotitos que están bastante facheras pero no pone nada no pone bueno buen punto vamos para adelante o no pone lo contrario no la deja por ahí acá tenemos las fotitos le pongo vamos Capi que solo necesitamos una victoria este miércoles para cerrar el supporter shield que es un título oficial pero bueno acá están las fotitos de Messi el día de ayer claramente el equipo tiene que estar junto y bueno esperamos y confiando en el próximo partido que se viene a mitad de semana amigos que va a ser bravísimo acá tenemos también la reacción de Luis Suárez en su cuenta de Instagram que sabemos que es seguramente el gran señalado ¿no? por esa acción que tuvo al final que no se explica cómo la erró y realmente no se explica cómo lo erró si me quedaba a mí o a ti bueno se entiende que la podamos fallar pero que le quedó al mejor 9 de nuestra generación y la terminó fallando ya sabemos creo que todos de qué acción hablamos bueno es realmente raro pero bueno no importa hay que seguir confiando en el pistolero que también cuando nadie estaba ha sacado partidos también importantísimos así que por favor hay que seguir confiando en Suárez que pone después del empate toca seguir trabajando y mucho para crecer enfocados para lo que queda ¿no? y acá Suárez con estas fotitos que nos comparte bastante bastante bien y bueno ahí siempre con su amigo Lionel Messi bastante bastante bien acá tenemos al Inter Miami que recuerden sí se empata y esto pero el Miami sigue dependiendo de sí mismo en cualquier tipo de escenario para ser campeón del Supporter Shield que recuerden que es un título oficial que se le entrega al equipo que hace la mayor cantidad de puntos en la MLS en temporada regular y que el Miami está puntero acá lo tenemos así que sí sí el Miami ya lo sabemos si gana el próximo miércoles contra el Columbus ya automáticamente es campeón le quedan al Miami tres partidos si gana ese que tiene el siguiente contra el Columbus es campeón porque este equipo es el principal competidor si empata incluso hay chances de poder ser campeón si pierde hay chances y sigue dependiendo todo del Miami así que amigos un poco más con la cabeza arriba porque otra vez leo mucha gente que está como que bueno es que ya el Miami perdió paso a paso paso a paso y esperemos que se pueda cerrar esto lo más rápido posible así que gracias por ir al final amigos por favor díganme qué opinan y por último no olviden visitar camisetasfútbol.mx la mejor calidad al mejor precio posible envío gratis a cualquier parte del mundo y recuerden que tenemos códigos de descuento de hasta un 12 o 15% de descuento adicional así que no sé qué esperan vayan a checarlo les dejo acá todo el enlace gracias y los veo justamente por ahí en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!